MOTIV MOTIV Y les dije que me bailara Musica jugana su vez ¡Aien! Macarena es el movimiento tuyo No hay quien lo puede parar ¡¡¡Y Macarena mírga yo te lo juro Y yo te quiero enamorar ¡¡U 고양! Macarena tiene un novio que se llama ¿ежду jamás? Que se llama de apellido Victorino ¡Motire�! Y es la jugada de bandera del muchacho ¡ PATRaja del pistello por los activos! Pacarena tiene un droghiere que se llama Que se llama de apellido Victorino ¡Guh! Y en la cura de bandera del muchacho, ¡eh! ¡Era bien a todos amigos! Darle a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Yo no sé lo que es la pena Vivo con tu alegría Porque tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Vivo con tu alegría Porque tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde vas? Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale tu cuerpo a ella, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Qué intereses! ¡Manus! ¡Ey! Directamente de La Habana pa' Madrid ¡Colo de Río! ¡Sevilla! ¡Espanya! ¡No me extraño las costillas! ¡Corri! ¡Yo te lo dije! ¡Ole! ¡Eh, Macarena! ¡Ay, ay, ay!